Música Mis padres que fueron dos Murieron que Dios los guarde Murieron que Dios los guarde Mis padres que fueron dos Mis padres que fueron dos Murieron que Dios los guarde Murieron que Dios los guarde Mis padres que fueron dos Con la muerte de los dos No tengo padre ni madre Hoy me ampara solo Dios Como la pluma en el aire Música 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 Aunque no trabe bonito Mi mente se facilita Mi mente se facilita Aunque no trabe bonito Lo digo papá portito Tiene el vuelo de Kilitlan Tocamos el huelpanito Para la profe Juanita Música 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 No le gusta el baile y también el aguardiente.